Hola, hola, cordial saludo. Mi nombre es Diego Figueroa, soy militante del movimiento político Colombia Humana en su área internacional. Soy miembro cofundador del Nodo Colombia Humana Chile. En este momento, desde la ciudad de Concepción, quiero enviarles un saludo a los compañeros de Defendamos la Paz y Defendamos la Paz Internacional con motivo del primer aniversario de su creación. Manifestamos nuestro apoyo a todas sus luchas. Creemos que es de vital importancia para el país la defensa y la implementación de los acuerdos de La Habana, logrados entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC. Compartimos también su denuncia constante del asesinato de líderes sociales, exmilitantes de las FARC, la denuncia también por los incumplimientos por parte del Estado colombiano a la implementación de sus acuerdos, en fin. Nos sumamos totalmente a sus luchas, que también son nuestras. Esperamos que también se retome pronto la negociación con el ELN y alcanzar así la paz tan anhelada para nuestro país. Un abrazo.